Ay, 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 para la familia Rosales, para la familia Chávez Rosales con cariño, gracias, gracias. Margarida Rosales con cariño, sin con la gente no me interesa porque se va a creer, sin recordar el volver a vivirlo en panza, como volver a soñar, y recordar la torreza que hubo en tu lado, con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño, con los compadres, su pinta, y este rechito en la roja rojita. Margarida Rosales con cariño, sin conÓ fatal, era de esa chicca tan provocativa, y eso fue difícil de permanecer. Cuando llegas con cariño, eh, en este rechito en la roja rojita, un conchugúrano, sin con Software, eran de esa chicca tan provocativa, y eso fue difícil de permanecer. ¡Firma, sirve! ¡Firma, chacarito! ¡Jugia, poni! ¡Ey, ey! ¡Uno máximo, no es espectacular, lo más reciente! ¡Suscríbete a todos, mi cariño! ¡Que la noche empatea de conservar! ¡Tirán esas chicas tan prospectivas y eso muy difícil de permanecer! ¡Ey, ey! ¡Y la mano se arriba, todo el mundo! ¡Y la mano se arriba, todo el mundo! ¡Y la mano se arriba, todo el mundo! ¡Ey, ey! ¡Y la mano se arriba, todo el mundo! ¡Y la mano se arriba, todo el mundo! Chávez, Rosales y el acorde de su vida empezó bailando para ellos su cumpleaños de los compones de su fin de amor de la nación de los que querimos lo máximo, lo máximo prontito filmando los espectáculos de los compones de su fin de amor ¡Eso! ¡Así! ¡Qué chiquitin! ¡Puñe la bolita, bolita, bolita! ¡Fuñetelo, tranquilazo! ¡Se llama la liosa! ¡Eso! ¡Qué rico pasito! ¡Fuñetelo, tranquilo! Todo lo que vas haciendo no quiero decirte nada ¿Por qué pensas en que? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!